¿Qué fue lo que apuntaló esta tendencia ya a la abstracción expresionista de tu obra con mucha influencia además de la iconografía precolombina? Claro, de arte precolombino, mis años en París me pusieron en contacto con la última pintura que se hacía en ese momento, que era la pintura abstracta, no geométrica. Entonces, eso mezclado con el arte precolombino produjo una búsqueda de una pintura que usara elementos del arte precolombino, no elementos directamente, sino que usara el espíritu del arte precolombino. Y eso en un lenguaje contemporáneo, en un lenguaje de la pintura vanguardia. Claro, porque no era un tratamiento como el que le dio la corriente indigenista. No era usar la forma, sino el espíritu. Eso está siempre muy vinculado, en el caso del arte moderno está muy vinculado con el arte primitivo, que Picasso y Matisse, al comienzo del siglo, en 1905, 1906, descubrieron el arte africano. Y de ahí todo el arte primitivo, el arte africano, el arte de Oceanía y el arte de América, de México y de Perú. Imagino que tu impresión de estar en casa de André Beretón, el patriarca del surrealismo, y ver no solamente cuadros del movimiento surrealista y de las demás vanguardas, sino además ver arte mexicano, arte peruano, incluso precolombino, fue importante, ¿no? Muy importante, muy importante, a Casa de Beretón, que era como un museo en realidad, me llevó, me llevó, fui gracias a Octavio Paz, que era muy cercano a Beretón, y al grupo surrealista, es decir, si yo pude ir con Blanca a las reuniones del grupo surrealista en Place Blanche, allí en Montmartre, fue gracias a Octavio. Pero la colección era solo de pinturas surrealistas, había todo, había pintura abstracta, Kandinsky, bueno, todo lo que se le puede pasar a uno por la cabeza en materia de pintura moderna, y de arte primitiva también, arte negra, arte mexicano, arte de Oceanía. Bueno, Beretón era una persona con una mentalidad, en el sentido del estético, extraordinaria. Extraordinaria, sin duda, sin duda. Además, él, cuando era más joven, cuando estaba en sus 20 años, le compró cuadros para la colección de un modisto francés de esa época, que se llamaba Jacques Doucet, y entonces lo llenó de los cuadros más maravillosos, que los compró por nada, claro. Pero entre los cuadros que compró para la colección de Doucet, está la señorita de Avignon de Picasso, ese enorme cuadro de 1907, 8. Bueno, vamos a dirigirnos ahora a la siguiente sala de esta exposición. Hemos pasado ya a ver la etapa inicial y la etapa de consolidación de Fernando antes de su viaje a París y luego del viaje a esta ciudad, en un momento en que París era el centro nuclear, digamos, de las vanguardias de la cultura mundial. Todos los artistas soñaban con llegar a París, y París era una fiesta, como se decía en esa época. Sobre todo en Montmartre. Estamos, ahora estamos llegando a la sala, donde vamos a poder apreciar ya la etapa posterior de Fernando, que abarca un poco la década del 60 y 70. Estos son en realidad los primeros cuadros en que ya mi lenguaje se va filmando. Ese es una serie de cuadros que hice que se llaman Cajamarca, por la muerte, por el sitio donde mataron a Atahualpa, ¿no? ¿Qué tuvo que ver con el libro de Arguedas? Con el libro de Arguedas, con toda la historia. ¿Qué es lo que siempre te ha inquietado del arte precolombino, Fernando? Bueno, la libertad, ¿cómo decirte que el poco interés en describir que tiene, sino tratar de expresar sentimientos internos más profundos que la descripción del mundo alrededor, ¿no? Nunca describen, es un arte que está relacionado con la religión. Claro, para ellos no era arte, era una forma de producir puentes entre el mundo de la realidad y el mundo de lo desconocido, ¿no? Un arte con emoción. ¿Perdón? Un arte con emoción. Sin duda, con emoción es decir que... Y que al mismo tiempo ayudaba a su pueblo, porque les daba imágenes por las cuales influir en el tiempo, en el destino, en la muerte, ¿no? Una manera de apropiarse del tiempo, de la memoria. Sin duda, sin duda. Estamos viendo, ustedes pueden apreciar, estamos ya en la sala donde se muestran cuadros de gran formato de Fernando, ya con la influencia abstracta del expresionismo abstracto. Es un cuadro que se llama Paisaje Ritual de Machu Picchu. Y con un amigo nos fuimos a pasar unos días a Machu Picchu y de regreso de Machu Picchu. Esto fue en los años... Fíjame, de... De 1064. Al regreso de Machu Picchu hice este tríptico. ¿Te habías visitado Machu Picchu antes? Sí, había estado antes en Machu Picchu, pero esta vez nos quedamos 5 días. O sea, vi amanecer en Machu Picchu, que es una de las cosas más impresionantes que uno puede hacer en esta vida. Bueno, vamos a pasar. Seguimos viendo, estamos en el recorrido de la retrospectiva, que se presenta aquí en el Museo de Arte de Lima. Hay una gran expectativa, además de mucha gente que está visitando la sala y nosotros tenemos el privilegio de poder recorrerla, de llevársela a ustedes en vivo, a través del comercio, nada menos que con el autor y el artífice de esta extraordinaria obra, es Fernando de Cislo, que está aquí con nosotros. Nos siguen llegando algunas preguntas. Fernando, a ver, dice, Gianfranco dice, si hay algún otro aspecto que no se ve en la exposición, como tus murales, como la parte también escultórica y arquitectónica de tu obra, que también abarca... Sin duda que yo he hecho bastante escultura y bastante grabado, que no hay mucho aquí, ¿no? Hay unas cuantas muestras de grabado y no hay escultura, pero yo he hecho mucha escultura. Y aquí en Lima, frente al Country Club, hay una escultura grande, ¿no? Y después en Miraflores, al costado del Puente Villena. Pero he hecho también grandes esculturas así en Guayaquil, dentro del río Guayas, en Malecón y Guayaquil. Después he hecho una en Bogotá, enorme también. Camino al aeropuerto en El Dorado, en la avenida El Dorado. Y en México he hecho muchas, muchas de esas. Fui a hacer nueve esculturas, que no sé por dónde andará. Gustavo, perdón, Gustavo nos pregunta sobre una famosa frase tuya que decía que no hay artistas en el Perú. Y él nos pregunta, él quiere saber si consideras que esto ha cambiado en los últimos años. Ha cambiado, Rory, ha cambiado, Rory. ¿Ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? Ha cambiado para bien, sin duda. Y además yo he cambiado también, no tan impertinente como era cuando tenía 22 años. Pero no hay, en Perú hay muy buenos pintores. Cérvula es uno de mis pintores favoritos. Bueno, yo recuerdo otra frase tuya que se me venía a la mente también, que es muy bella, que dice, has dicho que la pintura es como la música. Y yo quería saber, ¿qué música siempre te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Bueno, la música que a mí me gusta es la música clásica. Bueno, no digo la música clásica por decir la música... ¿Cómo se dice? La música selecta. Quiero decir que no solamente Bach, Mozart, me gusta, sino también la música moderna, Schoenberg, Alba Berg. Además que tu amigo con el que hiciste el cortometraje para el mes de enero fue alumno de Schoenberg, ¿no? Sí, sí. Pepe Malcho era alumno de Schoenberg. No solamente de Schoenberg, sino de otro gran músico contemporáneo, que era Paul Hindemith. Malcho se graduó en la Universidad de Yale con su profesor, era Hindemith. Y después hizo su posgrado en California con Schoenberg. Bueno, además que aquí en Perú hemos tenido, que quizá la gente no conozca lamentablemente mucho, pero hemos tenido también una importante obra musical, de compositores como Balcarce, como Bolaños, que han hecho, que ya en los sesentas hacían música experimental. Celso Barrío Leca. ¿Cómo recuerdas tú? Hay una generación, tú has tenido, digamos, el momento privilegiado tal vez de tener, de entalar amistad y de convivir al lado de una generación que ha sido sumamente trascendental como la generación del secuestro. Muy activa, sí. Es decir, muy activa. Claro que era un momento ideal, porque era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces comenzó a llegar información de primera mano al Perú, que no llegaba nunca. Antes tardaban los... El impresionismo llegó al Perú con 50 años de atraso. En cambio, aquí leíamos a Sartre cuando acababa de publicar sus novelas. Bueno, hay dos personajes de esa generación que este año recordamos con particular emoción, que es uno es Varguedas y el otro es Adolfo Emilio Westphalen. Claro. ¿Cómo los evocas tú? Sin duda, sí. Tuve la suerte de conocer mucho a ambos. Es decir, a Arguedas y a Westphalen, que eran gente muy, muy cercana. Y, claro, José María se suicidó. Joven, relativamente joven, ¿no? En cambio, Emilio Westphalen pasó a los 80. Yo creo que... Emilio había nacido en el 11. Se murió en el 80, debe haberse muerto en el 91, por ahí. Pero a ambos los conocí muy bien. Y siempre tuve gran admiración por la poesía de Westphalen, sobre todo. Creo que la poesía amorosa de Westphalen es una de las grandes poesías de lengua española. Creo que hay, digamos, que resta para las generaciones venideras a poder hacer un mayor trabajo de conocimiento, de acercamiento a estos personajes artistas como tú, como gente de tu generación, que quizá mucha gente todavía no ha tenido el placer de poder conocer, de poder leer, de poder ver, de poder incluso escuchar también. La lástima es que recién comienza a crecer el interés por el arte en el Perú, ¿no es cierto? Cuando todas esas personas ya están muertas. O sea, de la generación del 50 ya casi no queda. Queda Beli, Carlos Germán Beli, Emilio, Rodríguez Larahín, claro, Piqueras en pintura y quién de los escritores, quién queda. Beli y... Beli y Ramón se moría también. Bueno, Gustavo nos pregunta, ¿qué opinas acerca del arte peruano joven y la forma en cómo se está asumiendo, digamos, la cultura en el país? Bueno, sobre todo ahora que estamos ya a puertas de un cambio de gobierno y que se esperan nuevas políticas culturales que justamente, como comentábamos, ayuden a conocer, a profundizar en los artistas, en los adalides de la cultura que hemos tenido, no ahora, sino hace muchísimo tiempo. Desgraciadamente, todavía en el Perú estamos en esa batalla en que hay gente que, críticos y lectores de museos, que empujan a los jóvenes a imitar lo que se hace fuera, ¿no es cierto? Y entonces estamos invadidos de instalaciones, etc. Y es decir, la presión de la moda es muy fuerte, ¿no? Entonces los distrae de buscar al interior y tratar de encontrar un lenguaje propio. Dalí decía una cosa muy buena, Dalí decía, moda es lo que pasa de moda. O sea que hay que tener desconfianza de lo que está muy de moda porque seguramente la mayor parte es efímero. El tremendo es que nuestra civilización es una civilización que ha desacralizado el mundo. O sea, no solamente el arte se ha vuelto más ligero, menos profundo, sino todo, todo se ha vuelto... Yo compadezco a los jóvenes porque no conocen el amor como lo conocimos nosotros, o el sexo. Y ahora todo es tan fácil, tan liviano, tan sin importancia, ¿no es cierto? Un poco gordo incluso. Ligero, no es grave. Ha perdido peso. Eso es moda. Claro, y además que hay una cosa, creo yo, importante, que es que no se necesita quizá la gente que por ahí tenga algún resquemor, tenga algún prejuicio respecto a este tipo de obras artísticas, de que no lo va a entender, de que es muy complejo, de que no hay, digamos, una accesibilidad como podría tenerlo yendo, no sé, a visitar una muestra, es un circo. Siempre cuento esta anécdota de Matiz, que a Matiz una señora se acerca y le dice, maestro, lo lamento porque yo no entiendo su pintura. Y entonces Matiz le contestó, señora, ¿usted le gustan las ostras? Le dice, me encantan. Le dice, ¿entiende usted a las ostras? Porque lo que quería decir es que no hay nada que entender, sino que sentir. Es una experiencia, no es un concepto. Uno no tiene nada que entender. Es como si usted se enfrenta a una sinfonía de Beethoven, cuartito de Schubert, no hay nada que entender, hay que sentir. O sea, no pasa por la cabeza, tiene que pasar por el corazón. Aquí Alberto nos pregunta, bueno, es una pregunta simpática. Dice, ¿qué es más importante para un artista joven el poder, un segundito, acá, tener talento o más bien tener confianza en que pueda hacer bien las cosas? Yo creo que el síntoma más claro del talento es la urgencia por hacerla, ¿no es cierto? Es la compulsión por expresarse. O sea, no es la facilidad. Hay gente que tiene mucha facilidad para el dibujo y no tiene talento. El talento es esa necesidad de hacerlo. Y entonces, eso es lo que es ser un artista, ¿no? Tener necesidad de expresarse. Bueno, nosotros ya vamos a ir despidiendo este extraordinario recorrido que hemos tenido. En realidad es un placer. Yo estoy muy feliz de haber tenido el placer de poder recorrer esta muestra al lado de Fernando. Como ya hemos dicho hace un momento, es importante que podamos valorar a nuestros artistas y no esperar a que desaparezcan de la Tierra para poder recién apreciarlo. Esto es importante. Esto está aquí en el Museo de Arte de Lima. Va hasta el 2 de octubre. Hay precios populares los domingos. Y hay una cosa muy interesante y que además Fernando es fanático de la nueva tecnología y no está para nada alejado de ella. Es que por primera vez en el país se está implementando un sistema de audioguías. Que es que cualquier persona, si tienes un iPod, tienes un tablet, tienes algún sistema para reproducir audio, puedes venir aquí al Museo de Arte de Lima y te van a dar un chaleco con el sistema, con los aparatos para que tú puedas hacer recorrido y escuchar al mismo tiempo una guía especializada que te va a explicar paso a paso el devenir de la obra de Fernando. Y vas a poder virtualmente acompañarlo también a él, a conocer un poco más su obra, a conocerlo como persona y a conocer la cultura, nuestra cultura, que creo que es una de las cosas extraordinarias e importantísimas para todos como peruano. Pues muchas gracias y te felicito porque realmente me parece que haces una labor muy inteligente, inteligente, muy hábil y que va a ser muy útil. Muchas gracias Fernando, gracias a ti. Nosotros nos despedimos, no se desconecten y ya saben, vengan a visitar esta retrospectiva aquí en el Museo de Arte de Lima. Nos vemos, muchas gracias. Muchas felicitaciones. Muchas gracias.